¿Por qué seguimos sin agua potable? Porque no hay dinero para la luz. ¿Por qué seguimos sin recolección de basura? Porque no hay dinero. O sea, porque no hay dinero para arreglar los camiones compactadores de la basura. ¿Por qué seguimos con tanto problema las escuelas? El lunes amaneció una escuela por ahí en la comunidad de Saqueada. La delincuencia se mete a robarse hasta el cableado de la luz de una escuela primaria. Y él le contesta que no es su prioridad. Que se arreglen como puedan. Entonces, ¿de quién es la prioridad? Él debe de ser responsable del pueblo. Él es administrador. Él es el que está al frente de él. Y yo creo que su prioridad debe ser todo. Todas y cada uno de los ciudadanos son prioridad del presidente municipal. Tengo los audios donde él le contesta a un funcionario de gobierno que la educación no es su prioridad. Que lo vean con el IEA. Pero no es su prioridad la educación. No es su prioridad la seguridad pública. No es su prioridad el agua potable. No es su prioridad. Entonces, ¿cuál es su prioridad? Pues, entonces, tenemos ahí, lo tenemos ahí de emperador. Lo tenemos como un emperador nada más. Porque él no es su prioridad atender a la ciudadanía. A nadie. En ningún sentido. Ni educación, ni seguridad pública, ni servicios públicos, ni salud, ni nada. No son sus prioridades. La gente confió. La gente confió en que se iba, en que la experiencia que él tenía y que ahora los partidos que representaba, que iban a salir adelante, desafortunadamente no ha sido así.